¿Cuáles son las instancias de capacitación de los distintos actores de las instituciones educativas sobre la temática de accesibilidad, específicamente académica y comunicacional? Diferentes actores, estamos pensando en estudiantes de profesorados y de docentes que desempeñan sus prácticas en el nivel inicial, primario, secundario, terciario y universitario. Nos damos cuenta que en realidad es una necesidad que se percibe en los colegas, se percibe en los docentes, en los alumnos que se están preparando para ejercer en un momento, en preparar más alumnos y la verdad que es gratificante poder aportar nuestro grano de arena y que esto sea de pronto generador de instancias futuras en donde la misma gente que hoy está de este otro lado escuchando y aprendiendo y empapándose de estas tecnologías disponibles y de estas pedagogías accesibles y que puedan generar y crear en sus propios espacios, docentes, unas nuevas alternativas y nuevas opciones para futuras generaciones. Y les venimos a contar que existen herramientas que están al alcance de todos, muchas de ellas software libres, muchas de ellas en instituciones públicas como la universidad, como la medioteca, que simplemente con conocer, con solicitar y con gestionar esas herramientas pueden estar al alcance de todos, por ejemplo hablamos desde Word, desde PowerPoint, desde programas de lectores de pantalla, dispositivos de lectura, libros en distintos formatos, braille, parlante, etcétera, que no es necesario tener conocimientos específicos y conocimientos cerrados, sino que cualquier persona con una capacitación puede acceder a esos materiales y puede ser facilitador de eso. Siempre va a haber herramientas accesibles, herramientas gratuitas que podemos emplear, simplemente es hacer el cambio de paradigma, el cambio mental de idear, de qué otra manera yo puedo pensar mis clases, mi interactuar con el entorno, haciéndolo accesible para la persona que tiene algún requerimiento diferente al mío. Nosotros mismos, como personas con discapacidad, queremos hacer un aporte desde nuestros conocimientos, desde nuestras experiencias, desde nuestra formación, aportar nuestro organito de arena y hacer esta militancia social para que cada vez más personas puedan acceder al conocimiento y no se queden aislados, no tengan dificultades por no conocer justamente estas herramientas que existen y también para que los docentes, no por desconocimiento, no permitan que las personas que tienen como alumnos puedan educarse, puedan formarse como cualquier otra persona sin ninguna discapacidad.